Yo sé que he sido un poco, digamos, ambicioso en querer cubrir tantos temas en una sola charla, porque quería tratar, o espero, no sé si el tiempo, creo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero al menos vamos a intentarlo. Claro, en las dos conferencias previas tratamos el Tajlita Olam, que es la transición, el final de la era, no literalmente del mundo, sino el fin de una era, de un tiempo. Hablamos de Vyatosh el Benadam, que es lo que significa la venida, la manifestación del Mashiach. Esto lo hablamos y quizás hoy vamos a hacer una especie de recapitulación breve. Y hoy quería entonces reunir todo esto y lo vamos a ver a continuación, el por qué quiero reunir esta enseñanza previa con lo que es el Olam Abba, la Tejiyata Metim, la resurrección de los muertos, y también tratar el tema del ser humano. Claro, si hablamos de la resurrección, tenemos que hablar del ser humano, de qué está compuesto el ser humano. Y, por supuesto, resurrección y Olam Abba también están conectados. Así que, la razón por la cual quiero sumar la resurrección, el ser humano y el Olam Abba, la era por venir, es porque vamos a ver que hoy el tema va a venir a colación. Recuerden que estamos siguiendo un orden de las enseñanzas de Rabí Yosua. Estamos clarificando sus palabras basadas en el libro Tordó de Yosua, el libro de Mateo, específicamente el capítulo 24 en adelante. Y lo que vamos a tratar hoy, donde nos quedamos en la conferencia previa, pues el tema viene a colación, o sea, la resurrección, el Olam Abba, el ser humano y demás. En las dos conferencias previas, ya dije, tratamos lo que es el Tajlita Olam y la venida del Benadam. Dijimos que la venida del Benadam es la manifestación del Mashiach. Ya lo explicamos, cómo esto tomó lugar en el primer siglo. No estaba equivocado Rabí Yosua cuando decía una y otra vez que todo esto tomaría lugar en aquella generación que verían la venida del Benadam. En varias ocasiones, toda esta información se encuentra en las clases previas. El problema radica, o sea, el problema de comprender que la venida del Mashiach tome lugar en el primer siglo. Bienvenida, Kemi. El problema, digo, que depende mucho de la traducción, porque aunque es necesaria una traducción obvio para el oyente que desconoce el hebreo, el idioma que hablaría Rabí Yosua, y su talmidín en aquel momento, para que podamos comprenderlo, pues, si el oyente no habla del hebreo, necesitamos términos en el lenguaje que mejor dominemos. En este caso, las conferencias son en español. Y quizás las traducciones, aunque son necesarias, puede que despiste el modo de captar el mensaje. Por ejemplo, cuando en la actualidad la gente escucha la venida del Mashiach, la venida del Hijo del Hombre, automáticamente lo asocia inmediatamente con la destrucción del planeta Tierra, y esto, claro, debido a la influencia del cristianismo por muchos años sobre la concepción del mundo. Sin embargo, el término venida debe comprenderse en contraste a la ausencia, o sea, estás o no estás. recordamos Mateo capítulo 20, donde dijo el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir. Es decir, está mencionando el autor o citando las palabras de Yeshua en el pasado. El Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir. Luego, en el capítulo 10 también, mejor dicho, en el capítulo 11 del libro de Mateo, dice, el Hijo del Hombre vino, otra vez, en pasado, vino comiendo y bebiendo y lo critican. Continúa diciendo el texto. O sea, vemos dos instancias donde se habla de la venida del Hijo del Hombre, pero en términos en tiempo pasado. Consecuentemente, cuando llegamos a Mateo capítulo 24, y los discípulos preguntan, ¿cuándo será tu venida? Ya después, en el capítulo 11, capítulo 20, se mencionó el capítulo, el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, etc. Llegamos al capítulo 20 y los discípulos preguntan, ¿cuándo será tu venida? Cabe preguntarnos, cabe que el lector se pregunte en el capítulo 24, ¿acaso ya no había venido? ¿Acaso ya no había dicho a sus discípulos que el Hijo del Hombre había venido? O sea, ¿a qué venida están haciendo referencia en el capítulo 24? Dijimos que algunos opinan que esta pregunta, en el capítulo 24, ¿cuándo será tu venida? surge en los discípulos debido a que el Mashiach, obviamente, iba a morir, a morir, se iba a ausentar por un tiempo y después vendría otra vez. Y en base a ello, cabe comprender que cuando los discípulos preguntan, ¿cuándo será tu venida? Realmente están diciendo, ¿cuándo volverás después de morir? ¿Cuándo resucitarás? Si una persona ya vino y estando presente se le pregunta, ¿cuándo vienes? La comprensión lógica es, ¿cuándo regresas? Porque ya vino. Pero esta no es la respuesta y lo explicamos en las conferencias previas. Dijimos, ellos, o sea, los Talmidim, no sabían que el Mashiach se ausentaría, que el Mashiach moriría. La muerte del Mashiach les toma por sorpresa y eso está claro en los libros. El evento sobre los dos Talmidim no recuerdan el camino de Maús. Claramente se nota que les tomó por sorpresa. Ellos pensaban que Jehoshu era el Mashiach, pero como murió, ya era como un Mashiach fallido. para que todos sepan que tú eres el Mashiach, que el Mashiach ya llegó. Este es el significado de la pregunta ¿cuándo será tu venida? En el capítulo 24. Entonces, si ya vino físicamente, la manifestación no requiere necesariamente de la presencia del Mashiach. Repito, si ya vino, o sea, físicamente ya vino el Hijo del Hombre, entonces, la manifestación del Hijo del Hombre no hace énfasis en su presencia como persona, sino que hace referencia o se requiere un suceso que evidencia ante todos, en este caso a todo Israel, que efectivamente el Mashiach ya llegó. Y esto lo dijimos en la clase previa, como la destrucción del templo es la manifestación de que el Mashiach ya llegó. De hecho, en el mundo del Talmud, en el mundo del Mitrash, donde obviamente los personajes citados allí en la mayoría no tenían noción de quién es Rabi Josua, muchos afirman que el Mashiach debió, la era del Mashiach debió de comenzar con la destrucción del templo. Es decir, para muchos, para los que percibieron la realidad en la destrucción del templo, eso significaba que la era del Mashiach había iniciado. Hay muchos Mitrashim que dicen que el Mashiach efectivamente nació en el mismo día que se destruyó el templo. Pusimos un ejemplo en las clases previas de un presidente, de un rey. El presidente en las elecciones se postula y se presenta en diferentes ciudades del país físicamente. Él se presenta y promete que bajo su liderazgo habrán cambios. Sucederá esto, sucederá aquello, etcétera, etcétera. Cuando el presidente, cuando esta persona es elegida y gana la presidencia, él no necesita volver a visitar las ciudades para evidenciar que él es el presidente. Basta solo con hacer cumplir sus promesas para que los ciudadanos sepan que él es el presidente actual, que ha habido un cambio de sistema. y esto es precisamente lo que tratamos en las dos conferencias previas. La destrucción del templo, el exilio que le siguió, es lo que Jehoshua había anunciado, está registrado en el capítulo 24 de Mateo y en los otros libros paralelos, Marcos, Lucas. Y en efecto, todo esto que dijo se cumplió, todo esto lo tratamos ya previamente. Hoy vamos a tratar, vamos a seguir el camino del texto, vamos a entrar en otros conceptos por supuesto conectados, asociados con los previos. Y solo recordaremos que estamos exponiendo una vez más el tema basado en Tordotio Jehoshua, el libro Mateo, capítulo 24 y nos quedamos pendientes en la sección 24, 21, es decir, capítulo 24, verso 31. Dice así el texto, o sea, enviará a sus malajim con un sofar, con una gran voz, ¿con qué objetivo? Para juntar a sus elegidos de los cuatro vientos de los cielos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Notemos las implicaciones de estas palabras de Rabi Jehoshua. para juntar a sus elegidos desde los cuatro vientos de los cielos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué significa esto? ¿Realmente enviarán malajim, seres de otra dimensión, con un shofar? ¿Qué clase de shofar puede ser esta? Y con gran voz, una gran voz que se puede escuchar en todos los cuatro vientos? ¿Qué significan estas palabras? No olvidemos el contexto que hemos expuesto en las conferencias previas. Todo esto ha de suceder en aquella generación. Acabamos de leer Mateo 24 31 y el verso 34 dice Esto es ciertamente en verdad yo les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Qué significan entonces estas palabras tan difíciles de comprender? Digo yo, si son difíciles de comprender porque están llenas de simbolismo. Ya hemos visto que expresiones figurativas para manifestar o expresar la realidad en el plano espiritual era algo usual no solamente en las palabras de los profetas. Los libros de los profetas están llenos de incógnitas para un lector en nuestros días no logramos comprenderlo y de hecho los profetas mismos en muchos casos no comprendieron en totalidad la visión tuvieron visiones y en base a ello escriben sino que además de la época de los profetas también en la época helenística para la cual en la cual estamos tratando sea este tratado don do diosua mateo en hebreo la época helenística que pasó por israel estamos hablando quizás de dos siglos antes de la era común hasta dos siglos después de la era común se continuó esta manera de expresar una idea una realidad pero en términos figurativos este tipo de literatura particularmente se conoce dentro del contexto literario en términos modernos como el género apocalíptico ojo apocalíptico no significa necesariamente eventos del fin esto se conoce como escatología sino que el género apocalíptico habla de revelaciones visiones en hebreo y galut como la galut la revelación la visión que tuvo ya acob ya acob abinu cuando vio la escalera y malahim subían y bajaban esto es una visión es un galut lo mismo el contexto apocalíptico repito no necesariamente el futuro aunque si puede hablar de eventos sobre el fin pero esencialmente no los escritos en los que se emplea el género apocalíptico es decir el lenguaje simbólico metafórico en base a visiones no tienen esto es importante estos escritos de género apocalíptico no tienen la intención de que los lectores interpreten en sentido literal sino que comprendan una realidad espiritual pero en imágenes algo que puedan ellos o sea el lector pueda captar la idea ejemplos del tanaj ya los hemos citado en diferentes ocasiones en las clases previas citamos a yoel anavi shayau yejeskel sejaria donde se mencionan las nubes el fuego el shofar etc en los escritos de primeros discípulos claro con la excepción del libro conocido como apocalipsis en el cual todo está escrito en términos apocalípticos en términos de visiones en términos simbólicos en los demás libros también contienen algunas secciones como estamos viendo ahora Mateo capítulo 24 contiene secciones de contexto apocalíptico por lo que es incorrecto que el lector tome todo el texto en sentido literal ya ya hemos citado algunos ejemplos lo leímos en el capítulo 24 cuando yo me subo de sus discípulos como el relámpago sale del este y es visto en el oeste así será la venida o sea la manifestación del Ben-Hadam dice el sol se oscurecerá la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo el ejército del cielo huirá entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en los cielos no en la tierra en los cielos llorarán todas las familias de la tierra verán al hijo del hombre en las nubes otra vez en las nubes del cielo con gran ejército y fortificada apariencia notemos que todo esto es una especie de llamado arrepentimiento porque viene un juicio o sea la destrucción sobre Jerusalén y claro para aquella persona que haya leído los libros de los profetas obviamente salta a nuestra memoria por ejemplo Jeremías 4 Jeremías cuando dice el profeta aquí que él sube como las nubes y como un torbellino sus carros sus caballos son más ligeros que las águilas hay de nosotros porque estamos perdidos lava de maldad tu corazón Jerusalén para que seas salva hasta cuando morarán dentro de ti pensamientos perversos vemos la conexión el lenguaje como se repite también vimos otro ejemplo Isaías 13 cuando el profeta habla sobre la caída de Babilonia ante los medos y los persas dice Jeshayahu capítulo 13 aquí aquí el día de Hashem viene terrible de indignación de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y quitar de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor luego Jesker en Abí capítulo 32 hablando de la caída de Egipto ante los persas también usa todo este lenguaje dice el sol se cubrirá con nublado la luna no hará resplandecer su luz etc la destrucción de Edom por Nebuchadnezzar también se repite los muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá un hedor y las montañas serán empapadas con su sangre todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino Isaías 34 hay muchísimos más ejemplos lo importante es que seguramente ningún profeta cuando habló en estos términos pensó que los oyentes tomarían las imágenes literalmente sino que comprenderían que la conexión entre eventos en los cielos y el caos en la tierra es porque lo que va a suceder es por designio divino así que esto es claramente lo que hoy se define como lenguaje apocalíptico términos de revelaciones de visiones similar a lo que leímos en Daniel capítulo 7 miraba yo en la visión de la noche aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvan su dominio será eterno etcétera etcétera y el contexto como dijimos es el juicio si leemos Daniel vamos a ver que el contexto es el juicio específicamente notamos la similitud del lenguaje figurado en el texto de Daniel y también Isaías 19 cuando habla de la conquista de Egipto por por los asirios la profecía sobre Egipto dice aquí el eterno va montado sobre una nube veloz y viene a Egipto notese la combinación de los términos viene y en una nube notemos la venida del hombre en las nubes exactamente los mismos términos que usa el autor del libro de Mateo o sea la transmisión de las palabras de Rabia Zubá dice el profeta Isaías se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos la pregunta entonces es nos hicimos en aquella ocasión vino Hashem realmente montado en una nube quien fue el que vino lo que sucedió fue un decreto por sentencia divina que se cumplió por medio de los asirios de la misma manera sucedió entonces en el año 70 después de la era común cuando el ejército de Roma vino sobre Jerusalén y aunque el autor intelectual fue Hashem obviamente físicamente no vino Hashem no vino Yeshua tampoco montado una nube no fue a través del ejército romano entonces con toda esta información era importante recapitularla vamos otra vez a leer el texto perdón en el cual nos quedamos en la charla previa Mateo 24 verso 31 lo vuelvo a leer enviará a sus malajín con un shofar con una voz con gran voz para para juntar para recoger a sus elegidos de los cuatro vientos de los cielos desde un extremo de los cielos hasta el otro bien aquellos que hayan estudiado el libro de Mateo en hebreo porque debo decir que estas charlas estas conferencias no van a ser bien recibidas o comprendidas a su totalidad si el que escucha o si el estudiante realmente no es un serio estudiante o si no ha leído de manera completa el libro Tolodio de Josua y lo ha estudiado por ello digo que los que han estudiado este texto sabrán que este mensaje apocalíptico que estamos leyendo Mateo 24 31 no es nuevo ya fue expresado y registrado en el capítulo 13 de Mateo recuerdan cuando Rabí Josua explica la parábola dice Mateo 13 37 el que siembra la buena semilla es el Ben Ha'adam es el Mashiach el campo es el Olam Hase es la era presente el buen fruto son los Tzadikim y la cizaña son los Reshaim los malvados el que odia y sembró es el Satán o sea el que sembró la cizaña la miez o sea el campo listo para recogerlo en hebreo Kama es el fin de la era presente y los cegadores los que cosechan son los Malajim como los cegadores arrancan la cizaña para quemarla así será en el Aharit Ayamim en los últimos días en la división entre el Olam Hase y el Olam Hava los últimos días el fin de los días hagamos una pausa y preguntémonos que hemos visto hasta aquí el Mashiach en el Olam Hase en la era presente está sembrando la buena semilla esto es anunciando el Malhut Shamaim esto es la soberanía de Hashem para implantarla en la tierra el Olam Hase en el mundo presente en la era presente coexisten Sadikim y Reshaim esto dice la parábola existen los justos y los malvados también Tobim y Raim los buenos los malos los justos los malvados entonces en Aharit Ayamim al final de los días que sucede los Malajim arrancarán a los malvados los malajim arrancarán a los perversos ahora veamos con esta mente veamos que continúa diciendo el texto el Benha Adan enviará a sus malajim para arrancar de su reino notemos como dice de su reino o sea del reino del Mashiach a todo Rasha es decir el reino del Mashiach cuando comienza comienza en el momento en que el Mashiach comienza realmente a exponer el Malhut Shammai esto es en el Olam Hase el Tajlita Bolam el Aharit Ayamim el fin de los días es cuando los malajim los segadores comienzan a arrancar y los buenos los buenos ponen en un lugar los malos los malos en otros por esto dice el Ben Adan enviará a sus malajim para arrancar de su reino del reino del Mashiach a todo Rasha todo malvado a los que hacen iniquidad y serán echados en la hoguera de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los Tadikim resplandecerán como el sol en el reino de su padre notemos la combinación el reino del Mashiach y ahora el reino de su padre así que esta explicación de la parábola que está registrada en Mateo 13 es el mismo mensaje que acabamos de leer en Mateo 24 versículo 31 lo repito enviará a sus mensajeros con un chofar y con gran voz para juntar a recoger a sus elegidos desde los cuatro vientos de los cielos y eso toma lugar como estamos leyendo en el Tajlita Olam en el fin de la era este mensaje que está diciendo Rabi Yushua y están transmisiendo sus discípulos tampoco pertenece únicamente a Rabi Yushua por eso digo que aquella persona que haya estudiado Tolodio Yushua el libro de Mateo completamente podrá ver que quien primero menciona este evento que Yushua lo explica en parábolas después es nada más y nada menos que Yohanan Hamadvil Juan el Inversor recuerden cuando Yohanan dice en su mano es decir en la mano del Mashiach en su poder en su autoridad está el aventador para limpiar su campo su era y juntará el cereal en su granero y la paja será quemada con fuego que no se extingue vemos como se repite el mismo mensaje una y otra vez ahora bien en esta sección se transmite exactamente ya vimos exactamente lo mismo que Mateo 24 es el texto que estamos analizando el día de hoy en Aharita y Amin en el fin de los días los últimos días el Mashiach envía sus malajim para arrancar de su reino a los malvados y establecer a los sadikim todo esto claramente equivale a juicio y toma lugar en Aharit y Amin cuando es Aharit y Amin según los escritos de los primeros discípulos que leemos en el libro de hechos en primeros capítulos Shimon Kefa el líder más prominente de los talmidim dicen que están viviendo específicamente en Aharit y Amin hechos 2 versículo 17 estamos viviendo en Aharit y Amin en los últimos días que sucede en los últimos días llegará el momento en que el Mashiach enviará a los malajim para arrancar de su reino a los malvados y establecer a los sadikim en Igueret Atojajá lo que se conoce como la carta a los hebreos capítulo 1 verso 1 que dice estoy haciendo esta énfasis en los escritos porque tiene que haber unión de ideas en los escritos de los discípulos Hebreos 1 1 dice Hashem habiendo hablado desde hace mucho tiempo en muchas ocasiones de muchas maneras a nuestros padres por los profetas en Aharit y Amin en los últimos días nos ha hablado por su hijo es decir el Benhadam el Mashiach y luego Hebreos 9 26 dice ahora una sola vez en Aharit y Amin ahora se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo una y otra vez está claro en estos escritos que Aharit y Amin tomaron lugar cuando en el primer siglo todo esto todo este contexto de lo que Rabí Josúa de lo primero primero de lo que Yohanan Amatvil expresó lo que Rabí Josúa dijo lo que sus discípulos dijeron después está mencionado una y otra vez en el libro de Mateo en todas las parábolas se repite este patrón por ejemplo Mateo 13 el reino de los cielos es semejante a una red en medio del mar que recoge en ella toda clase de peces lo mismo que la parábola del trigo la cizaña se sembró el trigo se sembró la cizaña juntos acá el ejemplo es una red el reino de los cielos es como una red en medio del mar que recoge en ella toda clase de peces cuando está llena o en términos de la parábola del trigo la cizaña es cuando crecen dice que sucede con la red la sacan fuera pero los pescadores en este caso pero en la otra parábola eran los cegadores dice los pescadores salen y eligen los buenos pescados para sus canastos y los malos pescados los tiran fuera lo mismo es la separación del trigo la cizaña es decir el juicio y dice en Mateo 13 el cual estamos leyendo la parábola de la red así será en los últimos días a Harita y a Amin saldrán los mensajeros y apartarán los malvados de entre los justos los echarán en la hoguera de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes lo mismo se repite en Mateo 24 el verso 37 el 40 todo esto que estamos estudiando dice Rabia Joshua como en los días de Noaj así será la venida del Benadam así será los días del Mashiach la venida del Mashiach entonces si estuvieran dos harando en un campo dice el texto hebreo un tzadik y un rasha uno será tomado el otro dejado dos mujeres moliendo dos mujeres moliendo en un molino una será tomada y la otra dejada y sigue diciendo el texto esto será porque en el tiempo del fin el fin de la era obviamente los mensajeros quitarán las piedras de tropiezo del mundo y separarán los tovim de los raim de los malvados lo mismo separarán los sadikim de los rashaim si seguimos leyendo en el capítulo 25 de Mateo versículo 31 o en el contexto hebreo el formato hebreo capítulo 106 vuelve a repetir el mismo contexto el mismo formato y en su adijo sustalmidim en la venida del ben adam en su revelación con sus mal ajim entonces se sentará sobre su trono de gloria es decir a juzgar y serán reunidas ante él todas las naciones y hará una separación entre ellas como el pastor otra parábola como el pastor separa entre corderos y cabritos colocará a los corderos a su derecha a los cabritos a su izquierda entonces dirá a aquellos a su derecha vengan benditos benditos de mi padre y hereden el reino de los cielos preparado para ustedes desde la creación del mundo hasta ahora porque porque estuve hambriento y me dieron de comer o sea hicieron buenas acciones buenas obras estuve sediento y me dieron de beber entonces los adikim responderán adonenu señor nuestro cuando te vimos hambriento y deshacíamos y juzgar les responde si se lo hicieron a un al más pequeño a uno de los míos es como si me lo hubiesen hecho a mí pero también dirá a aquellos a su izquierda apártense de mí malditos y vayan al fuego eterno entonces dice el texto estos los malvados irán le dirón olam al desprecio eterno pero los adikim a lejaye olam a la vida eterna a la vida sin fin esta terminología le dirón olam al desprecio eterno y los adikim lejaye olam otra vez nos trae el contexto de Daniel términos apocalípticos en referencia al tajlita olam a harita y amin y esto es importante porque aquí comprendemos el verdadero contexto de estas palabras de rabia juzúa que estamos leyendo en el capítulo 24 de mateo capítulo 31 y que también se repite en el capítulo 25 y versículo 31 lo que acabamos de leer daniel 12 2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos lejaye olam lo mismo que dice rabia juzúa unos para la vida eterna y otros le dirón olam otros para el desprecio eterno sigue diciendo daniel 12 3 los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como estrellas por siempre jamás volvemos a mateo 13 el hijo del hombre enviará sus malajín para arrancar de su reino a todo malvado entonces los adekín resplandecerán como el sol en el reino de su padre notemos que una y otra vez en el libro de mateo el contexto es el mismo de daniel hay un momento en que se siembra un momento en que se recoge notemos finalmente la conexión que existe ya en términos claros con la resurrección el razonamiento al que podemos llegar es el siguiente viatosh el ben adam el tajlita olam todo esto incluye el juicio la resurrección y un acceso al olam haba el tema entonces es la resurrección en conexión obviamente con saragdola con lo que se conoce como la gran tribulación recuerdan esto lo mencionamos en la clase previa cuando tomó lugar la gran tribulación saragdola en hebreo en los eventos años antes es al 70 quizás a partir del 66 según los datos históricos y el 70 concluye con la destrucción así que la resurrección la conexión con la gran tribulación es también conectado con la vida eterna para el sadik y la paga eterna para el malvado el tiempo del fin de la era también se conecta bien cuando tomó lugar en esto todo esto que dice según los intérpretes del mundo cristiano en general los teólogos esto claro todavía no ha pasado esto es en el futuro pero todo lo explicamos en las clases previas como esto efectivamente tomó lugar en el primer siglo y la evidencia sobra en los textos de los discípulos Mateo 16 21 ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean al hijo de Elohim venir en su reino está muy claro Mateo 24 cuando vean sus ramas y broten hojas sepan que él está cerca a los portones ciertamente yo les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan lo mismo leemos en otros textos paralelos por ejemplo Lucas 17 30 dice lo mismo acontecerá el día en que el hijo del hombre se ha revelado en ese día es decir en ese momento en esa ocasión el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos esto es obviamente en conexión con la destrucción del templo y el caos en Jerusalén dice de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás deben de salir de Jerusalén horas antes de la muerte de Rabi Onshua el principal de los Kohanim le dice te hago jurar por el Jai que nos diga si tú eres el Mashiach Yonshua le dijo tú lo dijiste pero yo les digo algo más a ustedes yo les digo yo te digo yo les digo a ustedes a los que estaban presentes ante él verán al Ben Ejael al hijo de Elohim sentarse a la diestra de Raqiburat a él de la fuerza de la autoridad de Hashem viniendo en las nubes del firmamento por lo tanto algunos de aquellos que estaban frente a él debieron verlo venir cuando lo vieron venir antes que muchos murieran en aquella generación cuando obviamente lo que había predicho en el contexto de Mateo 24 y los libros paralelos es en el momento de la destrucción del templo no quedará piedra sobre piedra y no pasará esa generación así que si la venida del Ben Adán tomó lugar en el primer siglo en el año 70 marcado con la destrucción del templo y la venida incluye la vindicación de los justos el juicio la resurrección la vida eterna para los adiquín y la destrucción para los malvados obviamente nuestros ojos o nuestra mente pues se abre a muchas incógnitas si la resurrección tomó lugar como hoy siguen muriendo personas que significa todo esto rabio su estimados oyentes no está creando imágenes de su propia deducción sino que sus discursos los está basando en palabras del profeta Daniel por lo tanto la pregunta sería se equivocó rabio su eran esperanzas estaban animando a los oyentes pero fue algo que no sucedió que no se completó si vino la destrucción el juicio pero no vino la resurrección es que rabio su a todo lo lo ha dicho junto hay un tiempo en que se cegó se sembró la semilla digamos que fue a partir del año 30 pasó toda una generación pasaron 40 años hasta el año 70 en ese momento existieron coexistieron tzadikim y reshaim o sea dio fruto el trigo y la cizaña los peces buenos los peces malos hasta que en el momento del año 70 la destrucción de Yerushalayim el juicio y los tzadikim fueron para la resurrección los reshaim para como dice el término simbólico el fuego eterno el fuego el lago de fuego el fuego que no se extingue pero Dios no está creando estas imágenes repito de su propia imaginación por lo tanto si no está basado ya pusimos varios ejemplos está basado en las palabras del profeta Daniel por lo tanto si regresamos al texto con que iniciamos me refiero a Mateo 24 verso 31 ya comprenderemos mejor el contexto estamos hablando de resurrección de juicio veamos las imágenes que se dicen en Mateo 24 31 son concisas no hay mucha explicación son imágenes concisas enviará sus malajim con un shofar con gran voz para juntar a sus elegidos desde los cuatro vientos de los cielos desde un extremo de los cielos hasta el otro pero luego ya leímos Mateo 25 verso 31 donde vuelve a repetir el mismo mensaje pero de manera más clara ya las imágenes no son tan concisas en la venida del Benadam en su revelación con sus mensajeros entonces se sentará en su trono de gloria o sea para juzgar y serán reunidas ante él todas las naciones hará una separación entre ellas como el pastor separa entre los corderos y los cabritos ya leímos finalmente dice los malvados irán le dirón olam al desprecio eterno pero los tzadikim le jayé olam para la vida eterna la pregunta es ¿por qué Rabi Usúa conecta la resurrección mencionada en Daniel con su venida en el año 70? ¿por qué en el año 70? si recordamos lo que explicamos en las conferencias previas que su venida es el evento de la destrucción del templo y el exilio causado por Roma entonces comprendemos que Jehoshua conecta estos eventos con la resurrección ya vimos a Daniel ya lo leímos se menciona la resurrección pero tú Daniel guarda ese secreto en secreto estas palabras y sella el libro ¿hasta cuándo? hasta el tiempo del fin ahora Jehoshua dice la venida del Benadam será como dos mujeres moliendo ya repetimos una tomada otra dejada ¿por qué? porque en el tiempo del fin los mensajeros quitarán las piedras de tropiezo del mundo ¿de dónde extrae Rabi Usúa que el tiempo del fin es marcado con la destrucción del templo? recuerdan Lucas dijo en el libro de Lucas capítulo 21 dice porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo o sea para Israel y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hoyada obviamente hasta el tiempo de los gentiles ¿cómo puede ser que la resurrección que la recompensa de los Sadikim ocurran a la misma vez donde lo que se va a manifestar es la ira contra el pueblo de Hashem la muerte y el exilio en efecto Josefo el historiador nos confirma que más de un millón de judíos fueron asesinados y unos 97 mil fueron llevados cautivos a Egipto y fueron vendidos como esclavos por el resto del mundo no olvidemos Yohananamad lo había dicho ya el hacha ha alcanzado la raíz del árbol quien no haga buen fruto será cortado en el fuego pero entonces ¿cómo puede decir Regresen con Shubá que el Malhut Shammai me está cerca el Malhut Shammai se manifiesta o se manifiesta la destrucción de Israel recuerden lo que nos dijeron nuestros maestros el juicio comienza por donde comienza por la casa y esto no es por imaginación de Shimon Kefah el autor de estas palabras sino está basando en las palabras de los profetas por ejemplo Amos capítulo 3 dice Amos solo a vosotros solo a Israel he ha escogido Hashem de todas las familias de la tierra por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades es precisamente porque hemos sido elegidos que somos castigados tan fuertemente Jeremías 25 porque aquí te comienzo a causar mal en esa ciudad que se llama por mi nombre Yerushalayim 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 Shimon Kefah en una de sus correspondencias la primera correspondencia de Shimon Kefah capítulo 4 dice si el fin de todas las cosas se acerca sed prudentes estimados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo estos son eventos antes de la destrucción del templo porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Hashem ¿cuál es la casa de Hashem? el Betamikdash pero en términos espirituales obviamente los seres que componen el templo y si comienza por nosotros primero ¿cuál será el fin de los que no obedecen las buenas nuevas de Hashem? Shaul de igual manera en el tiempo que vivió en el primer siglo le escribe a Timoteo en la segunda correspondencia capítulo 4 y le dice te encargo en presencia de Hashem y de su ungido Yeshua que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación es decir en su manifestación y por su dominio su reino recordamos el libro de revelaciones capítulo 22 he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra la recompensa la venida en el primer siglo toda esta serie de textos se los estoy se los estoy transmitiendo para que veamos una un acuerdo total y completo en los escritos del primer discípulos pero como puede suceder todo esto acaso Jesús y sus discípulos dedujeron todo esto de su propia imaginación ya vimos que no ya vimos que está registrado como dijo Daniel cuando sucederá el fin de estas cosas Daniel 12 dice cuando será el fin cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo se cumplirán todas estas cosas lo que acaba de decir Daniel la resurrección la recompensa para los sadikim y la muerte para los reshahim pero este juicio obviamente no es para destrucción eterna una y otra vez dicen los profetas que no será destrucción eterna para Israel sino la consecuencia de haber sido elegidos y no obedecer dice Jeremías 30 porque yo estoy contigo para salvarte para liberarte pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido pero no acabaré contigo sino que te castigaré con justicia de ninguna manera te dejaré sin castigo este es el mensaje esta es la esencia de lo que se conoce hoy como el mensaje apocalíptico así que la era del Mashiach o en hebreo Yemot Mashiach Yemeha Mashiach comenzaron cuando comenzaron en el primer siglo comenzó con el reino del Mashiach de hecho en los Midrashim ya dije creo que lo dije al inicio se registra que el Mashiach nació cuando se destruyó el templo y algunos rabanín registrados en el Talmud comenzaron a especular cuando vendrá el Mashiach pero a partir de donde tomando como inicio la destrucción del segundo templo por ejemplo la muerte de Yohanan Ben Sakai uno de los rabinos más destacados que sobrevivió la destrucción del templo el que se encargó de reestructurar la vida judía de los sabios en el Talmud registrados en el Talmud murió Yohanan Ben Sakai unos años después de la destrucción y en su lecho de muerte dijo preparen la silla para la venida del rey Jizquiao el rey Jizquiao el rey de Judá obviamente según la tradición de muchos rabinos era un posible Mashiach debido a la justicia del rey Jizquiao por lo tanto Yohanan Ben Sakai está aludiendo al Mashiach pronto a venir después de su muerte y claro es muy interesante como Yohanan Ben Sakai alude al Mashiach con una persona muerta el rey Jizquiao es Mashiach Jizquiao está muerto pero es un tema para otra ocasión lo importante acá es que estamos viendo que varios rabanim especularon la venida del Mashiach la manifestación del Mashiach esto es del reino del Mashiach a partir de la destrucción del templo también se menciona a uno de los discípulos de Yohanan Ben Sakai el Azar Ben Azariah y dijo que el Mashiach vendría 70 años después de la destrucción del templo quizás según la opinión de muchos esto es basado en las palabras del libro de Daniel diferentes rabinos mencionan la venida del Mashiach posterior o sea basándose como inicio del tiempo de conteo a partir de la destrucción del templo cuál es el patrón entonces para recapitular cuál es el patrón que se repite en las parábolas la manifestación del Ben a Adam la manifestación primeramente del hijo del hombre en el primer siglo el Mashiach luego hay un tiempo de enseñanza una enseñanza sobre qué sobre el Malchut Shamaim está sembrando la semilla hay quienes oyen quienes no escuchan hay quienes escuchan y no dan frutos es decir coexisten bajo el tiempo de enseñanza coexisten Tzadikim y Rezaim luego vendrá juicio para ambos los Tzadikim resucitan tienen eterna vida o vida para siempre los Rezaim castigo eterno destrucción la pregunta que nos podemos hacer hasta ahora es entonces si la resurrección es decir si la venida tomó lugar en el año 70 porque sigue muriendo la gente físicamente en nuestros días obviamente los que resucitan ya no pueden morir digamos que un grupo de personas por poner un ejemplo resucitó ya ellos no pueden morir físicamente pero que sucede con los que están vivos físicamente alguien dijo que no morirán digamos que resucitaron los que habían muerto los mártires pero los que están vivos que les sucede en el año 70 que ocurrió con aquellos que vieron la destrucción del templo porque sigue muriendo la gente en nuestros días leamos Mateo 16 el verso 27 al 28 dice Rabiunzua porque el Ben Hael el hijo de Elohim vendrá con sus mensajeros en la gloria de su padre que está en los cielos para devolver a todo hombre de acuerdo a su obra una vez más el contexto la se manifiesta el machiaje en algún momento con sus mensajeros para devolver a todo hombre de acuerdo a su obra es decir un juicio la resurrección la muerte eterna para los malvados que continúa diciendo el texto pongamos atención esto nos va a aclarar porque la gente sigue muriendo hoy dice el texto Mateo 16 verso 28 ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte antes que vean al hijo de Elohim venir en su reino voy a leerlo otra vez ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte antes que vean al hijo de Elohim venir en su reino que implica esto si entendimos lo que leímos implica que seguirá existiendo la muerte física después de la venida y si la venida implica la resurrección significa que seguirá existiendo la muerte física en nuestro mundo después de la venida hay muchos de los que están parados aquí dice Rabi Josúa en aquel entonces que no probarán la muerte antes de que venga el hijo del hombre en su reino bueno y que sucederá después obviamente dice antes de que vean venir al hijo del hombre no está diciendo el texto hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte porque vendrá el hijo del hombre no dice no probarán la muerte porque vendrá el hijo del hombre sino que dice no probarán la muerte antes que venga el hijo del hombre que sucederá después morirán probarán la muerte después de que venga el hijo del hombre leamos el contexto de Mateo 16 el cual estamos leyendo ahora para comprender realmente lo que está ocurriendo Rabí Jesús habló a sus discípulos diciendo quien quiera venir tras de mí despreciese a sí mismo tome el urdimbre y la trama o la cruz en otras traducciones es decir ofrezca hacia sí mismo a morir e ir tras de mí todo el que quiera salvar su nefesh su vida su alma la perderá por mi causa y el que pierda el que pierda su vida en el olam jazé en esta era por mi causa salvará su nefesh para la vida eterna ese es el contexto antes de Rabí unzú a decir hay muchos de los que están parados aquí que no probarán la muerte escuchemos el contexto hay algunos que van a morir antes el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierde por mí el olam azé en este momento la salvará para jayé olam para vida eterna porque el hijo de Elohim vendrá con sus mensajeros en la gloria de su padre que está en los cielos para devolver a todo hombre de acuerdo a su obra y entonces dice ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean venir el hijo del hombre en su reino es decir estimados talmidim muchos van a morir por mi causa pero no se preocupen porque habrá recompensa ese es el contexto el que pierde su vida por mí la salvará y hay algunos que están aquí que no la van a perder antes de que venga el hijo del hombre en su reino en ningún momento está diciendo que después de que venga el hijo del hombre todos van a resucitar todos van a vivir y la muerte se acabará ¿no? si está diciendo que en su venida toma lugar la resurrección pero no está implicando qué pasa con los demás o sea la resurrección obviamente es para los muertos una persona viva no puede resucitar ojo la lógica el sentido común quien resucita el muerto el que está vivo no necesita resucitar solamente resucitan los muertos qué sucede con los que están vivos la vieja en su acá no está informando solamente está diciendo yo voy a venir y cuando yo venga muchos de los que están acá escuchándome no van a morir van a estar presentes no van a haber probado la muerte porque para que exista una resurrección acaso no deben morir lo mismo dijo anteriormente en el capítulo 10 de Mateo capítulo 10 y versículo 23 cuando ellos cuando Rabi Josué envía su talmidim les está diciendo lo que les va a ocurrir es posible que puedan morir mientras están enseñando dice cuando ellos los persigan en esta ciudad huyan a otra ciertamente yo les digo que no terminarán de rodear las ciudades de Israel antes que venga el Benadam no dijo cuando venga el Benadam ya ustedes van a parar de enseñar y ya todo se va a acabar no, no dijo eso así que significa que cuando venga el Benadam ya no seguirán de ciudad en ciudad por supuesto que no esto no lo dice el texto que podemos concluir hasta aquí digamos creo como una hora en esta sección de inicio que podemos concluir hasta aquí estimados oyentes el Mashiach fue manifestado en el año 70 estamos viviendo en los días del Mashiach Yemot Mashiach o Yemeha Mashiach el Malhut Shamaim fue anunciado con el Mashiach desde Yohanan Amatbil hay quienes dan fruto de ese Malhut Shamaim y hay quienes no dieron frutos vino el juicio en el año 70 todo o sea seguido después de la gran tribulación de la Sarag cada uno recogió en base a sus obras y tomó lugar también entonces en la venida la resurrección como es posible como es posible es la pregunta y creo que nos vamos a quedar con ella hasta la próxima clase porque creo que es mucha información y es necesario repito esta enseñanza que estoy transmitiendo no es simplemente para oidores que mañana lo van a olvidar porque el tema la temática toda esta información es necesario comprenderla estudiarla no estoy transmitiendo algo para que crean a ciegas en lo que digo no por favor tómense el tiempo estudien los textos que he citado saquen su análisis y en la próxima clase vamos a traerlo todo a colación y vamos a comprender realmente como es posible que la resurrección haya tomado lugar en el primer siglo que pasa con los que quedaron vivos les traigo a su memoria para que lo estudien también las palabras de Shaul Shaul Ashalías precisamente habla de este evento que sucede con los que estén vivos en su venida ya sabemos que la venida no es en el futuro sino ya es en el pasado pero para el tiempo de Shaul era en el futuro que sucede con los que murieron y que sucede con los que estemos vivos esto está en el capítulo 15 de primera de Corintios o primera correspondencia a Tesalónica capítulo 4 estudien los textos y en la próxima conferencia los vamos a tratar hoy quiero dejarlos con algo más con algo más intrigante y les va a ayudar quizás a comprender un poco más todo este rollo cuando los sadduquín los saduceos preguntaron a Rabi Yuzúa sobre la resurrección realmente no fue una pregunta realmente fue una especie de de burla sobre el concepto de Tejiyata Metim recuerden los saduceos no tomaban por cierto que el ser el ser iba a volver a vivir no entonces los saduceos en forma burlesca le presentan este ejemplo muy difícil que tome lugar realmente siete hermanos casados con una sola mujer que sucederá en el futuro en la resurrección en la supuesta resurrección será entonces ella la esposa de cual de los siete porque si en este si en esta vida fue esposa de siete como será en el mundo por venir Rabi Yuzúa de manera muy astuta les dice que es absurdo subestimar el poder de Elohim es absurdo subestimar el poder del mismo que creó las leyes del Yibun las leyes del Levirato pensar que el que creó este mundo y el que creó el mundo después no ha planeado y no tiene todo claro para la vivencia en los dos en las dos eras es absurdo subestimar el poder de Elohim la capacidad del creador Yuzúa entonces enseña que en la resurrección dice el texto leo textualmente Seremos como los malajim de Elohim en en los cielos o sea no solo en otra dimensión sino que no moriremos los malajim no mueren los malajim son seres de otra dimensión entonces seremos como malajim en cierto sentido no dice seremos malajim sino seremos como los malajim donde están los malajim dice el rabio Jesúa como los malajim malajé Elohim vashamayim donde están los malajim vashamayim que significa en hebreo vashamayim y esto nos va a ayudar a comprender todo esto este rollo podemos decir de la resurrección en el año 70 donde están los malajim vashamayim que significa vashamayim donde está el yau vashamayim donde está Joshua vashamayim la expresión en los cielos equivale quizás a nuestro mundo hoy como decir a la dimensión del ohim no se puede subestimar el el ohim el poder la capacidad del creador la expresión vashamayim equivale entonces a la dimensión del ohim así como dice el texto de reyes de segunda de reyes el yau subió al cielo o a los cielos en hebreo shamayim siempre es en plural Joshua fue tomado al cielo debido a que shamayim representa para el ser humano de todos los tiempos un lugar elevado podemos decir inconmesurable entonces para el mundo hebreo el cielo metafóricamente es el trono del ohim no hemos escuchado esa frase Isaías 66 el cielo es el trono del ohim en base a ello en las oraciones de los hebreos desde la antigüedad las manos se bajan no las manos se elevan al cielo eso está escrito en los libros de reyes de crónicas donde se ponen ejemplos de personas orando elevando sus manos al cielo porque porque ese es el trono del ohim y el ohim es titulado entonces en por ejemplo neemías en el libro de neemías capítulo 1 capítulo 2 Hashem es denominado como el ohim de los cielos pero también llegó un momento en que el término shamayim llegó a ser utilizado como equivalente a Hashem o al ohim como el ejemplo del malhut shamayim el reino de los cielos que a veces es también denominado como el reino de Dios por ejemplo cuando en la parábola de los dos hermanos el que pecó dice he pecado contra el cielo obviamente cielo significa Hashem la inmersión de Yohanan es del cielo o de los hombres vemos el contraste es de Dios o es de los hombres la recompensa en el cielo todo está en manos del cielo esta expresión talmúdica lo mismo sucede con las nubes desde la percepción hebrea las nubes son vistas como vehículos que transportan a otras dimensiones el avión fue tomado en una nube recuerdan que dice el libro de salmos pone las nubes por su carroza salmo 104 pone así en pone las nubes por su carroza éxodo el libro de éxodos que nos dice de las nubes Moshe entró en medio de la nube y subió al monte Moshe subió al monte y la nube cubrió el monte el eterno desciende dice el libro de éxodo capítulo 34 el eterno descendió en la nube y estuvo allí con él de verdad el eterno puede descender la nube en la nube puede estar literalmente en el cielo no es el creador de todo lo que existe en odmilbado así se encuentra en todo lugar es omnipresente pero para la percepción del ser humano necesita identificarlo de esa manera leímos en las clases previas Isaías 19 el eterno va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto son términos simbólicos entonces con esto en mente nos podemos preguntar otra vez que sucede con los que han vivido después del año 70 ya suponiendo que la resurrección tomó lugar en el 70 que sucede con los que han vivido después o sea hasta nuestros días cual es nuestra esperanza si la resurrección tomó lugar ya ustedes estimados oyentes han leído que en los escritos de los primeros discípulos se hable de la resurrección de otra gente diferente a los discípulos del Mashiach acaso Shaul cuando habla de la resurrección no dice los que están en Mashiach acaso en el Mateo 24 no leímos que recogerá a sus elegidos de entre todas las naciones a sus elegidos y la destrucción de los Rashaim siempre que se asocia a la resurrección con el Mashiach son a las personas que identifican a Rabia como el Mashiach y que pasa con los demás cuantas personas buenas justas buenos padres buenos esposos buenas mujeres buenas esposas buenos hijos buenos seres buenos ciudadanos no han existido antes y después que no conocieron a Rabia ni a Jesús ni nada por el estilo y esas personas no resucitarán Shaul cuando menciona la resurrección habla de la resurrección de los que son del Mashiach repito y dice que los Rashaim los que practican la maldad irán a la perdición eterna pero el contexto es otra vez el Mashiach dice el texto en el libro de Mateo los Adikim responderán ¿a quién? al Mashiach al Rey de Israel a Donenu cuando te vimos hambriento están hablando con el Mashiach cuando te vimos hambriento estos son los Adikim que resucitan con Mashiach cuando te vimos hambriento o sediento desnudo enfermo en la cárcel y responderá cada vez que lo hiciste a uno de mis hermanos a un al más pequeño es como si me lo hubieses hecho a mí nada se dice de las personas justas de otras naciones ni las personas en Israel que hicieron el bien pero que no conocieron al Mashiach no porque lo hayan despreciado sino porque no tuvieron el momento de conocerlo quiero adelantar un poco más antes de dejarlo con todo esta incógnita en el libro de Idgalut Apocalipsis o Revelaciones capítulo 20 y el verso 4 nos va a ayudar también para la próxima conferencia tenerlo todo claro capítulo 20 verso 4 Revelaciones dice también vi por supuesto el libro de Revelaciones casi todo toma lugar perdón casi todo está hablando de lo que iba a acontecer en el año 70 y por supuesto también tiene temas del futuro pero en este momento quiero que estudien el capítulo 20 y dice así a partir del verso 4 también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio se les concedió autoridad para juzgar recuerden que cada vez que se habla de un trono alguien que se siente en un trono el objetivo es juzgar y vi a las personas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Yeshua y la palabra de Elohim la voluntad de Elohim personas que fueron martirizadas por dar testimonio de Yeshua y de la voluntad de Elohim y a los que no habían adorado a la bestia no vamos a entrar en detalles simplemente les voy a decir que estos son eventos de anteriores al año 70 la bestia todo esto tiene que ver el anti mesías el profeta y demás son cosas antes del año 70 y los que habían adorado a la bestia perdón que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca en su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida o sea resucitaron y reinaron con quien con masiaj por mil años quienes son estos que se vio en la en la visión no a todo el mundo esto nos va a aclarar el contexto de la resurrección en el año 70 no se vio a todo el mundo vio a los que murieron a los que habían muerto por ser martirizados o porque no adoraron a la bestia en su imagen y dice que reinaron por mil años por supuesto aquí viene el tema del milenio cuando será el milenio antes después realmente mil años es un término simbólico dice el verso 5 del capítulo 20 los demás muertos oigan hubieron algunos muertos y ahora vienen otros muertos los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años hay un tiempo en que aquellos que murieron anteriormente resucitaron y luego pasa un tiempo y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron este largo tiempo esta es la primera resurrección dice el verso 6 bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección la muerte segunda no tiene poder sobre esto sino que serán de Elohim y de su ungido y reinarán con él por mil años cuando los mil años se cumplan el satán la maldad será soltada una vez más de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlas para la batalla y el número de ellas es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada notemos ahora un ataque contra Jerusalén y estos son claramente eventos posteriores a lo que se llamó la primera resurrección que estamos notando que debió tomar lugar en el año 70 pero descendió del fuego descendió fuego del cielo y los devoró devoró a los que querían destruir la ciudad sagrada obviamente esto no tomó lugar en el año 70 sino que aparentemente es posterior y el satán que los engañaba los que manipuló a Gog y a Magog todo hecho en sentido figurativo fue arrojado al lago de fuego y a sufre donde también están están allá muertos ya la bestia y el falso profeta notemos que la bestia y el falso profeta se relacionan con eventos del pasado con eventos de la primera resurrección y ahora lo que está pasando cuando Gog y Magog atacan a la ciudad amada Yerushalayim y Irakodesh va a bajar fuego del cielo y esto por supuesto en sentido simbólico y entonces el satán será echado en un lugar es decir será destruido por siempre y en ese lugar simbólico donde va a ser echado ya están allí la bestia y el falso profeta y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar en ellos y vi a los muertos estos son otros muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras que notamos acá estimados los primeros muertos fueron por causa del Mashiach son los muertos del Mashiach y estos segundos muertos de la segunda resurrección no son no están conectados con el Mashiach nos hace claro ante nuestros ojos vi a muertos grandes y pequeños y fueron juzgados en base a que a sus obras y entonces dice que el mar el verso 13 del capítulo 23 del capítulo 20 perdón el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego esta es la segunda resurrección así que hay una resurrección podemos decir que comenzó a partir de la manifestación de los días del Mashiach años 70 solo para los Talmidea Mashiach por Sehud del Mashiach pero que sucede con los que estuvieron vivos a partir de ese momento antes de finalizarse que estoy posponiendo el final pero no quiero dejarlos con tanta incógnita recordemos estoy dándole puntos importantes que nos van a ayudar a comprender el tema es demasiado no puedo tratarlo en estos momentos tendríamos que tratar lo que es el Olam envía y da vida al ser humano eso no muere porque es Nishmat Haim Hashem dio Nishmat Haim y el Seh y Adam vino a ser un Nefesh Hayah un ser vivo entonces que es lo que muere aquello que muere es lo que debe volver a vivir son temas que necesitamos aclararlos para comprender todo este tema de la resurrección pero antes de finalizar y ahora si es antes de finalizar les recuerdo algo el momento de la de la redención final está atada a la tesugá de todo el pueblo de Israel recordamos las palabras registradas en el capítulo 30 del libro de Debarim Moshe claramente hace mención de esto y dice lo que sucederá en Aharit Ayamim en los días en los últimos tiempos en los últimos días lean Debarim 30 del capítulo 1 perdón del verso 1 en adelante van a notar claramente que Moshe está diciendo cuando yo me ausente ustedes se van a rebelar y Hashem nos va a tener que decimos en nuestro mundo castigar pero realmente es la consecuencia que viene por nuestra desobediencia pero dice Moshe en Aharita y Amim si ustedes van a estar esparcidos en todas las naciones dice vendrán sobre ustedes la maldición pero regresarán y entonces ese regresar dice Moshe que es la consecuencia de la tesuga es la consecuencia del retorno espiritual del ser humano al creador y eso tomará lugar por supuesto en el futuro por lo tanto en este momento concluyo diciendo el Mashiach todo lo que tiene que ver con Mashiach está dividido en tres principios la manifestación de la persona que llevará a cabo la misión del Mashiach tuvo que tomar lugar en algún momento particular de la historia en nuestros días no va a tomar lugar porque ya no existen los hijos de David y todo lo demás que está relacionado con el nacimiento del Mashiach no existe en nuestros días el Mashiach debió de nacer en algún momento de la historia nosotros decimos que es para Beno y Joshua luego las obras que debe hacer el Mashiach dependen ya de él mismo de la persona del Mashiach él las tiene que llevar a cabo y estamos viendo como todo esto está explícito en los libros donde se encuentran sus enseñanzas con el Mashiach viene la resurrección esto está claro lo hemos visto hoy de manera muy detallada en base a los profetas con el Mashiach viene la resurrección y Rabí Joshua lo dijo bien claro no pasa esta generación hasta que venga mi venida mi manifestación es decir los días del Mashiach para saber que el Mashiach está aquí ya viene entonces a Haritayamim la destrucción de Jerusalén lo que profetizó Moshe la destrucción la maldición el exilio que profetizó Moshe o sea el Mashiach llevó a cabo todo lo que él debía llevar a cabo que es lo que falta por completar que es lo que falta para ese mundo ese futuro de paz de armonía del cual nos hablan los profetas falta la teshuva de todo Amisrael la redención final depende de la teshuva de Amisrael recuerdan lo que dijo Shimon Kefa en el capítulo 3 de Hechos dijo Elohim ha cumplido así después que les anunció quien era Rabí Joshua el Mashiach les dijo Elohim cumplió así lo que anunció de antemano por la boca de los profetas que su ungido debería de padecer por lo tanto Hitzruv y Shuba hagan Shuba retornen con Shuba para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Eterno que significa tiempos de refrigerio aquellos que hayamos leído por ejemplo Prikei Abot sabemos que es una frase técnica de la época Rabí Ya Jacob dice es mejor una hora de refrigerio en el Olam que toda la vida en la era presente Prikei Abot Pere 4 Mishnado 22 y dice Shimon Kefa a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Eterno y el envíe a Yeshua el Mashiach designado de antemano para vosotros a quien notemos otra vez a quien Shamaim aquí en los cielos ya dijimos que es los cielos la dimensión a quienes la dimensión otra dimensión debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas cerca de lo cual el Olim habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos este tiempo de restauración en los cuales se manifestará dice envía a Yeshua el Mashiach es lo que no ha tomado lugar aún y aquí y aquí entonces comprendemos que la redención final depende de la tesubah hagan tesubah para que Hashem envía a Yeshua el Mashiach la manifestación finalmente de la redención final depende de la tesubah de todo Israel y esto no tomó lugar obviamente en el primer siglo así que con estas palabras con esta conclusión los dejo creo que abarcamos bastante como hora y media de audio y creo que es suficiente información para meditar sobre ella así que quedamos pendientes para el resto de los temas que vamos a tratar vamos a tratar para comprender realmente cómo puede ser esto de la resurrección en el año 70 para entenderlos debemos de comprender qué es el ser humano qué es la muerte y qué es el Olam Abba así que les insto a que no queden pasivos con esta información sino que indaguen estudien para que les sea un poco más más fácil de comprender la próxima conferencia les agradezco por todo su tiempo no puedo tomar preguntas en este momento porque tendríamos que tratar del próximo tema y tendríamos entonces que abarcar mucho más y el tiempo pues no nos alcanzaría no quiero llenarles el tiempo no quiero llenarles y el tiempo no quiero llenarles